¿Qué es lo más gracioso que había hecho en el instituto? Voy a afusar y servirme. 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 Morelo casi la palma por el hueco de las escaleras. Poco después fue el incidente de las tijeras. Ese día casi muero en la 307. Las tijeras chamuscadas acabaron en el retrete. En mi culo echando broncas porque eres la autoridad. En el siglo XXI sus escritos encontrarás. En la gruta me metía mientras Morelo escupía. Cuando Jesús no se daba cuenta una buena se cocía. Cállate zorra dijo Joel a la profe. Ella se dio cuenta. Hubo momentos de bastante roce. Agélico cada día se le ve más acabado. Deja a sus telares rapaz para ese papelajo. Billetes de 30 euros podréis conseguir. Profe solo existe. No se ha volado un buen porvenir. José se jubiló. Para las Bahamas marchó. En el armario empotrado. El cuerpo de Jano guardó. De Bifra nos temaron y quedamos sin camiseta al SD. La profe estaba cansada. Astus Mus quiso desolver. Viciando en motocross en clase de Javier. Antes de comenzar siempre trataba de colar señor. En inglés la profe no se entera de una mierda. Moviendo sillas de cero de cerdo. De algo menos se enteraba del aeropuerto. Nisi salió en la tele el día del mercadillo. Si saliste a la plaza mayor un lío tendréis conmigo. Isma el creptómano. Estuches robada. Moreno en el salón de suelo de atos. Echaba una buena meada. Al final casi suspendemos eje y nos quedamos sin dinero. Las últimas semanas en 24C se notó el mosqueo. El último día menudo descontrol. Ratones volando destrozados. Casi acabamos de ver el director. Otro curso se acaba más cerca del destino. Unos en Wall Street y Adrián pidiendo un camino. Guardo mis buenos recuerdos de Astus Mus 24C. Aquí se separan los caminos. Ojalá nos volvamos a ver. ¡Oh sí! Rapeando desde Moscú, Unión Soviética, loco. Dj Moon ya produciendo. El 217K. Escucha. ¡Escucha! 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 El capullo, tu clase social es un trullo, sabes el gulag, tu trullo, oh damn, burgués capitalista, pagarás tus crímenes de aristócrata, estás en mi lista, ni se te ocurra amargarme, permíteme que insista, como un pito niso, tu final desvelo acabarás bajo tierra por el fusil de un obrero, ra, ra, brazo ramero, un sistema es muy campro, mero, que sepas que expropiaré todo tu dinero, han nacido de la vida, te despido y te des audio graciosillo, esos versosillos que escuchas, se manifestarán en tus chiquillos, no hay réplica señores, leer el rap, mi hombre ingenio, rapeando a genio y loco. A ver chicos, vamos a tomar unos momentos para hablar de seguridad. El circo llega a la ciudad, lo aportaba con felicidad, pronto del árbol me hicieron caer, muchas oportunidades para perecer, secan las luces, hay un incendio, se escapa un tigre, ya no hay remedio, ya no hay remedio, los payasos llegan a la ciudad, mi cerebro se lleno de maldad, las dos horas más tensas de mi vida, pero por tanto es solo llegar a la salida. A este sitio no quiero volver a entrar, el circo funesto llega a la ciudad. A este sitio no quiero volver a entrar, el circo funesto llega a la ciudad. A este sitio no quiero volver a entrar en la ciudad. A este sitio no quiero volver a entrar. Slipprot de Inflakes, los homeneroque industrial. Buenas peleas en los cines y el, sus gafas de sol están en el cementerio. No te metas con él o llamarás su mafia. Dao del saúco si encuentras un saúl. Slipprot de Gentile, buena combinación. No los pruebes si quieres llegar a los 22. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días. Nos encontramos entrevistando a Dani... ...Daniel González... ...que... no... ...que está jugando al Tony Hawk Pro Skater 4. Ahora, háblanos un poco del juego y si te gusta y cuáles son... ...está bastante bien, la verdad. Es un juego entretenido para toda la familia. Y dime, ¿cuáles son tus gustos musicales, Dani? Podría repetir... ¿Que cuáles son tus gustos musicales, Daniel? Hombre, dubstep y reggaeton. No, no, en serio. Rock, metal, rap y un poco de reggae ocasional. ¿Cuáles son tus bandas favoritas? Extremoduro, la primera por supuesto. La segunda... ¿Y qué opina de la banda sonora del juego? Eh... ...hay canciones buenas y canciones malas... ...como gente hay en el mundo. Bueno, tiene algo más que decirnos. ¡Extremoduro! 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 Que parezca sano. Si no, es que no lo quiero... ¡Y yo, yo! Espera, cae. No, no, pero... ¡Ea, ea, así de modo! ¡Cáete! ¡Y yo! Igual yo sé por qué es mi mano privada no lo coge. Hay gente así. Perfectamente también. Y yo, que sabemos quién eres, eh. Sabemos que eres hija un clown. Ven aquí si tienes cojones. Ven a la cuña. Y te partimos las putas rodillas. Eso, ven aquí, joder. Que te vamos a meter de hostias. Y yo... A ver si tienes huevos a venir. Y yo, y yo... Te vamos a partir la puta cabeza, hijo de puta. Que te lo has fichado, eh, cabrón. Sabemos que eres tú. Sabemos que eres tú. A ver si te disfrazas de maricón. Que eso es lo que eres. Estamos aquí, con toda la piña. Y te vamos a partir de las piernas, hijo de puta. Pimpalla, que eres un pimpalla. Es que... Es que no hablas, hijo de puta. Eh, ¿qué pasa? ¿Te comió la lengua el puto John Clown? Que hijo de puta. Venga, habla. Habla, venga, habla. Habla, habla, habla. Eh, eh, eh. Di algo, mamón, maricón. Marica, hijo de puta. ¿Qué me estás haciendo gastar aquí dinero? Joder. Tengo que te guiamos. Enfrente de la cuña, eh. A las... A las doce, hijo de puta. A la puta cuña vienes, eh. A las doce. 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 A los machetes. A las doce. ¡Que cojo la escopeta de mi padre con balas de verdad! Tío, ¿por qué encuelgas de verdad? ¿Por qué no lo hablas? Eso, pues porque... ¡Gracias!